El tiempo de Roma, fuerza del mar, fuerza de mi cuerpo, hernaldo, la gente del sol, fuerza de mi odio, me detenía para el cielo, que no fue nada, de eso que me fue llamo, con toda tu cabeza, y se acuerda de que no me atreverá, todo tu vientre y mal. Mi mamá no activa, mi corazón va a tener la media vuelta, ¡Suscríbete al canal!